Jewel Belair-State es una actriz canadiense conocida por interpretar a Kayleigh Fry en la serie F.I.R.F.I.E.R.F.I.E.S.A.R.E.N.A.T.I.A.L.A. Dr. Jennifer Kelly en Stargate Atlantis. State nació en Witterrock, en el área metropolitana de Vancouver. Es la más joven de siete hijos, modelaba de niña y ha actuado desde que tenía seis años. Ella ha declarado que es de origen británico, irlandés, franco-canadiense y tiene ascendencia iroquesa. Pasó parte de su infancia en Hawái y posteriormente volvió a Canadá. State asistió al Vancouver Film School y trabajó en el Vancouver Youth Theater. El papel con el que Jewel State comenzó a ser conocida, principalmente por el público especializado, fue el de Kayleigh Fry en la serie de ciencia ficción Firefly, en 2002. Kayleigh era la mecánica de la nave, una chica joven alegre y sin prejuicios que tenía en el Dr. Simon Tama un interés amoroso. La serie fracasó en audiencia, principalmente por la por el maltrato al que la sometió la cadena Fox, por lo que fue cancelada. Sin embargo, las sobresalientes ventas de la serie en DVD permitieron que en 2005 se estrenará una película, llamada Sarenati, que concluía la mayor parte de las tramas inconclusas tras la cancelación, y que contaba con el mismo reparto que la serie. En 2004, Jewel State interpretó al antagonista del personaje de Caroline de Javernas en cuatro episodios de otra serie de culto cancelada prematuramente, Wonderfalls. En 2005, interpretó a uno de los personajes principales de la película basada en hechos reales La Madrastra. Jewel State ha realizado diferentes papeles episodicos a lo largo de su carrera, en series como The X-Files o Tan Muertos como Yo. En 2005, Jewel State apareció en el episodio Instinto de la segunda temporada de Stargate Atlantis interpretando a ella, un ariiz. Su actuación fue del agrado de los productores, que decidieron ofrecerle otro papel con el que tuviera más presencia en la serie. De este modo, Jewel State se unió al reparto de la serie interpretando a la doctora Jennifer Queller, la nueva jefa médica de la expedición, en el último capítulo de la tercera temporada, ataque preventivo, que se estrenó el 5 de febrero de 2007. La doctora Queller fue un personaje recurrente en la cuarta temporada de la serie, y desde la quinta temporada pertenece al reparto fijo. Jewel State se casó el 25 de abril de 2003 con el actor Matt Anderson en Hawái. La pareja vivió en Vancouver, ciudad natal de Jewel, y en la que se rueda Stargate Atlantis hasta su separación en 2011. Es una buena amiga del actor escocés Paul M.C. Gillion, con el que ha coincidido en algunos capítulos de Stargate Atlantis, en la que M.C. Gillion interpreta al primer jefe médico de Atlantis. Además, State ha trabajado con la Dyslexia Foundation y con varias organizaciones benéficas de lucha contra el SIDA. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.